Yo, carnales, buscan quedarse un fin de semana en la playa, te invito a conocer esta propiedad en renta. Iniciaremos este tour por la parte de arriba de esta propiedad. Detrás de esta puerta se encuentran un sinfín de amenidades que sé que te quedarás con la boca abierta. Lo primero que nos recibe es este pasillo que te lleva directo a la cocina, la cual cuenta con todo lo necesario para tu estancia aquí. Desde refrigerador, estufa y microondas, hasta un área de lavado que se encuentra a un costado de ella. Del lado izquierdo de la cocina podemos encontrar el comedor y la sala. El lugar tiene acabados increíbles y agradables. Algo que le da un plus importante a este sitio es que tiene un lugar de trabajo y sobre todo un proyector donde podrás ver películas con amigos y familias. El lugar cuenta con mini split para estar fresco en todo momento. A un costado de este área también podemos encontrar dos recámaras. Y una de las recámaras cuenta con dos camas individuales, al igual que una ventana que hará que este lugar esté fresco en todo momento. La segunda habitación es esta, la cual cuenta con una cama matrimonial y una cómoda donde podrás guardar ropa o accesorios. Igual cuenta con una ventana con vista al mar y un mueble igual para que puedas acomodar tus toallas y sábanas. La verdad es muy amplia esta propiedad. También cuenta con un baño para compartir con las dos recámaras, pero algo que sin duda te dejará con la boca abierta es la recámara principal, la cual cuenta con una cama king size, una televisión, espejo y diferentes accesorios para tu comodidad y tu estancia al momento que estés aquí. Pero mi parte favorita es la terraza de esta habitación, que vamos a ver en estos momentos. La terraza de esta recámara principal cuenta con un juego de jardín para que estés en todo momento. Pero algo que le da un plus increíble es este jacuzzi, donde podrás estar en el día, en la tarde o la noche. Pero sobre todo, la vista que es increíble. Esta recámara cuenta con su propio baño y los detalles son increíbles. Pero si esto te sorprendió, tienes que ver lo que hay en su terraza. De las comodidades que podrás encontrar en la terraza de esta propiedad se encuentran un juego de jardín, un columpio de madera para tres personas, cuatro camastros y dos palapas. Pero lo más importante, cuenta con una alberca con área para niños y para adultos. Y por cierto, fuera poco, también en la parte de abajo encontrarás una habitación, la cual tiene una cama matrimonial, ventiladores, mini splits, su propio baño y diferentes accesorios, lo cual hace que sea muy agradable. Algo muy importante de este lugar es que es completamente pet friendly y si quieres esperarte aquí, mándame inbox para más información.